añadirle en el canal 27 puedo añadirle un delay entonces por ejemplo selecciono el fruity delay 2 o el fruity delay bank y aquí mismo selecciono, ves como aquí cuando he quitado esto ya en out desaparece y si lo pongo aquí aparece el 26 es porque está activo el canal 26 para el snark, entonces si yo me voy a este snark y aquí pongo el 27 obtendré el otro efecto de delay lo escucháis? por ejemplo este canal por ejemplo esto pues podemos añadirle a todo este grupo por ejemplo a este le podemos añadir de uno en uno y por ejemplo a este pues lo que puedo hacer es ponerlo en la articulación 2 y añadirle un filtro para añadir el filtro tengo que añadir aquí la articulación 2 repito selecciono otro selecciono la articulación que quiero por ejemplo la 2 y aquí el filtro aquí por ejemplo voy a añadir otro filtro el bp selecciono aquí el cut que yo quiera y aquí en filtro selecciono la articulación que quiero bueno por ejemplo en la articulación 3 mejor que no está pillado porque la otra la teníamos pillado con la articulación 2 ok y aquí lo que podemos hacer también por ejemplo es añadirle más velocidad 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 significa digamos como el pitch le iré a dar más volumen para que vosotros lo escuchéis escucháis la velocidad esto es el filtro esto es el filtro entonces bueno voy a hacer ya la última demostración entonces yo bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que hayáis aprendido y que utilicéis esta técnica, pues es muy interesante. Bueno, muchas gracias por visitar el blog y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.